Muere a los 95 años José Pumaria Espinaz, en el mundo de las letras catalanas. El escritor y periodista José Pumaria Espinaz, autor de una extensa obra que abarca la novela. El ensayo, la crónica de viajes, los artículos o las memorias, ha fallecido a los 95 años. Según han confirmado fuentes próximas a la familia. El colaborador del periódico vio impresa su última columna en este diario justo 70 años después de la publicación de su primer artículo en el Correo Catalán. Tras 43 años de columnismo cotidiano, primero en el Abú y los últimos 20 años, en el periódico. El mundo de la cultura se muestra consternado por su fallecimiento y se suceden las muestras de pésame a la familia.